En pro de fortalecer la participación ciudadana, a través del ejercicio de nuestras funciones que se nos son conferidas como dirección, estamos aquí el día de hoy formando en materia de motivación al logro en tiempos de crisis a los futuros graduandos de sanidad militar. El objetivo de este taller es motivar a nuestros integrantes graduandos, futuros graduandos de la sanidad militar a desarrollar sus habilidades y competencias en positivo para que tengan un excelente desempeño en el desarrollo de sus funciones como asistentes en sanidad militar. El objetivo de este taller es para el autoestima de cada uno de los participantes acá en este momento en el cuartel San Carlos como miliciano de la República Bolivariana de Venezuela para una inducción en general a los milicianos y milicianas de este regimiento. ¡Gracias!